Cosas de familia no las tienes que escuchar Loca poco, loca po y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale, no rompes la muertad Hay niveles para todo en esta vida No jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo, ni una haría 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 Pásame la cara, Gaspar Noé Todo nos dispara la vacía Vivía, vivía, dos chavistas Me mandó esta duro dinamita Tatúa de pie hasta la nuca Vestida de negro como un kika Vivía, vivía, dos chavistas Me mandó esta duro dinamita Leche con azúcar Ella tiene mentiras brazucas Esa mami, es su de aquí She got hips, I got a grip for a lot of ass Don't need to have more I know it's sweet, I like that I got word that is wet, well let's drown Tute it up, back it up, slap it down Don't say a word of what you heard from when I came around You'll get it first, you hit this work right when you come in town Need you right here Know you the queen of giving ideas No, my new friends don't bring that hype here Know you got problems but it's not fitted Cosas de familia no las tienen que escuchar Los capos con los capos y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no romper la muerte Ni un amigo nuevo ni una arilla La Rosalía Ni un amigo nuevo ni una arilla